Mi nombre es Denis Castillo. Tengo 34 años. Soy de nacionalidad hondureña. Tengo 7 años de haber llegado aquí a Costa Rica y vivo en San José. En el 2008 pasó lo que es el asesinato de un colega del mismo proyecto. Me encontraba junto con él y tuve que vivir esa mala experiencia. Ya era como decisivo. Si me quedaba iba a ser una estadística más de los crímenes de odio. Siempre he tenido el apoyo de mi madre, de mi padre, desde que saben que soy un hombre gay abiertamente. Entonces eso también me ha dado fuerzas y empoderamiento para continuar. Y algo muy clave en esta historia, que podría decir de resiliencia, de ir dignificando esta integración, es que a los 5 meses se me otorga la condición de persona refugiada por orientación sexual. Llegamos a un país, a una cultura nueva, nos enfrentamos a nuevas formas de violencia, discriminación también, o no solicitamos refugio o protección por nuestra orientación porque esa tal vez fue la causa de haber salido. En cada país hay organizaciones que pueden apoyarles, que pueden informarles. A través de creo que ahora la tecnología, el internet, hay recursos que pueden buscar información y que puedan sentirse seguros. Necesitamos trabajar más en la solidaridad, en construir empatía, en acercarse a conocer las historias de las personas y que eso nos haga más humanos y en realidad disminuir cualquier tipo de rechazo.